Hola, soy Claudia Pina, and this is my Classic Call. Estamos en el Camp Nou, recibe Frido. Frido conduce, ve a Alexia. Claudia pasa por en medio, se la lleva. Va a centrar, chuta, chuta y gol, 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 gol. Y gol, 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 gol de Claudia Pina. Gol en el Camp Nou, pone el 3-2. Gol.